¡Suscríbete al canal! Acabas así cuando me contó, güey, el otro me di con tres en el antro, terminé en el departamento de no sé quién y así como de... Y no encontré la manera correcta de decirle, güey, si sigues así, nadie te va a tomar en serio. Hoy les quiero dar las razones por las cuales los hombres se enamoran de las niñas buenas y no de las niñas malas. La número uno es porque es leal. O sea, si te das con alguien en el antro que ni conoces, como hombre no esperas como algo más con esa persona porque en nuestra mente es, güey, si me di con ella así casual, sin conocerla, ni tampoco me conocía. Si pasa algo más y va a algún lugar sola y se encuentra la misma situación, va a pasar lo mismo que pasó conmigo. No se va a terminar andando conmigo, me va a poner cuerno y pues las cosas no van a terminar bien. En cambio, una niña buena siempre es leal sin importar las tentaciones que pueda tener. Las niñas buenas son honestas. Siempre que tienen un problema, siempre que se sienten bien, si se sienten mal, nunca esconden sus sentimientos y tienen la confianza contigo de ser tal y como son. Eso hace que nosotros no nos sintamos engañados y a veces ni siquiera tienen que pedir las cosas para que se las demos porque sabemos que, sea lo que sea, no nos están tomando el pelo ni viendo la cara. También son dulces o tiernas, por más cursi que suene. No importa lo que estés pasando, si estás enojado, triste, feliz, siempre van a estar como ahí para ti. Siempre tienen las palabras correctas que decir, que al final termina siendo también como un arma de doble filo porque te puedes estar muy enojado y de repente están ellas como con sus dulzuras y todas lindas. Y es bueno, así como, bueno, ya, ok, no importa, no pasa nada. Las niñas buenas te apoyan sin importar si es una idea loca, si estás medio tocado de la cabeza, si estás pidiendo cosas que ni siquiera pueden pasar. No importa, ya están ahí para ti y a veces hasta ponen sus intereses detrás de los tuyos, ¿no? Siempre estás como tú primero antes que ellas. Algo súper importante de las relaciones es que ambas personas se escuchen y no mientras la otra esté hablando estés pensando en qué contestar, sino más bien estés pensando en qué es lo que te quiere decir la otra persona. Y las niñas buenas tienen la cualidad de escucharte y a veces ni siquiera tienen que escuchar tus palabras, sino cómo eres, cómo te estás comportando, saben qué es lo que quieres, saben cómo te sientes y saben qué hacer para que te sientas mejor. Las mujeres últimamente han estado así como, es que ya no hay caballeros, es que ya no son como antes, ya no te abren la puerta, no te pagan la cuenta. Pero digo, no va a haber caballeros en donde no hay princesas, ¿están de acuerdo? Entonces las niñas buenas te dan ganas de ser un caballero, ganas de dar también todo de ti hacia ellas y que la relación sea recíproca. Y por último, y la cual yo creo que es la más atractiva para un hombre, es que son súper difíciles de encontrar. Una niña buena no la encuentras casualmente así en una noche y de repente salieron, tomaron y ahora son novios. Si no es alguien que neta te traes mucho tiempo en encontrarlo, te desesperas en buscarla, pero cuando la encuentras, no la dejas ir. Tanto las niñas buenas como las niñas malas tienen sus pros y sus contras, todo depende de qué es lo que quieres y qué es lo que buscas con esa persona. Niñas, espero les haya servido este video para entender por qué salimos con niñas buenas y no terminamos formalizando una relación con las niñas malas. Pero quiero saber su opinión, ¿qué les gusta? ¿Las niñas buenas o las niñas malas? Coméntenlo aquí abajo o me lo pueden poner en un tuit o en Facebook. Recuerden que yo soy Delta Enrique y nos vemos la próxima semana. Soy Enrique Díaz, es típico, ¿no? Hola, soy Enrique Díaz y soy adicto a las series. O sea, es una tontería, pero soy adicto a las series, a las series de televisión. No soy esa persona que lleva como años y vio Friends completo. O sea, esas series viejas, no, como que de Netflix para acá. Orange is the New Black, House of Cards, Breaking Bad, no sé. Otras así como de las nuevitas son las que he visto, pero me veo súper adicto. La primera serie que vi como... Chau, 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 chau. Chau, chau. Gracias.